Este primero de octubre, Claudia Sheinbaum asume la presidencia de México y con eso inicia una nueva Administración Pública Federal. Hay que tener en la mira dos documentos muy importantes que se presentarán en los próximos meses. En primer lugar, tenemos el Paquete Económico 2025, que tiene como límite para presentarse el próximo 15 de noviembre. En él estarán incluidos los criterios de generales de política económica, la iniciativa de ley de ingresos de la Federación y el proyecto de presupuesto de ingresos de la Federación. Asimismo, el 28 de febrero próximo tiene que presentarse el Plan Nacional de Desarrollo, cuyo alcance tiene los próximos seis años. En el Paquete Económico, es muy importante tomar en cuenta que estamos por cerrar un año con un déficit no visto en los últimos 30 años. Esto afecta desde luego las perspectivas y las posibilidades para el gasto necesario del gobierno y, del mismo modo, para saber de dónde se van a conseguir más ingresos necesarios para los programas planteados. El Plan Nacional de Desarrollo tiene que establecer los objetivos nacionales, así como las estrategias y prioridades del desarrollo para que éste sea integral, equitativo, incluyente y sostenible. Desde el INCO le estaremos dando seguimiento a ambos documentos y, sobre todo, a su contenido en un ambiente en el que se necesitan, sobre todo, dos cosas. Primero, impulsar más el crecimiento económico y, segundo, una consolidación fiscal, es decir, volver a balancear las finanzas públicas.